Yo me voy para Vaya Me espera mi morena Preparo mi maleta Ya no me aguanto más Lleva balas y mesas Y platicar con ella Entredarme sus trenzas Y besar la rabia Vaya na pa' lo vea A mi no se gocea Me da un beso Le voy a platicar Porque estaba muy lejos Y que pensaba en ella Y contaba las horas Pa' volverla a mirar Yo me voy para Vaya Me espera mi morena Preparo mi maleta Ya no me aguanto más Lleva balas y mesas Y verla como luce Tú solo sabes Cuando sí Pantan oliváis Mañana cuando vea A mi no se gocea Me da un beso Le voy a platicar Porque estaba muy lejos Así que pensaba en ella Contaba las horas Pa' volverla a mirar Por ella Puso nadando el mar Por ella Dejó de respirar Por ella Te voy a regalar Pa' que le ruye el sueño Un coro celestial Por ella Puso nadando el mar Por ella Dejó de respirar Por ella Te voy a regalar Pa' que le ruye el sueño Un coro celestial Y nos vemos Y que le hace que pequemos Si nomás son siete pecados ¡Ey! ¡Aboricio! Pero me confieso pecador Te lo digo Con cargos de conciencia Si me buscas Y no te das razón Ya que estoy esperando A penitencia Me señala El dedo a tu sabor Del amor El pudor Y la decencia Soy culpable Y no tengo salvación Y nada puedo alegar En mi defensa ¡Ey! Que el testigo Me ha de tocar Con mis siete pecados ¿Hasta dónde voy a parar? Ay, qué mal me he portado Que el testigo Me ha de tocar Estoy desesperado Y ahora mismo Les voy a contar Mis siete pecados ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Son amarte Extrañar Te soñar Te besaré Te tocarte Cerco tanta pasión Y no poder olvidarte Son amarte Extrañar Te soñar Te besaré Te tocarte Cerco tanta pasión Y no poder olvidarte Y no poder olvidarte Y hasta lo saldamos Nos vamos Don Mariano Que buenito Que buenito Toma siete Te compadre De un confieso pecador Te lo digo Con cargo de conciencia Si me buscas Si me buscas y no te dan razón Yo aquí estoy esperando A penitenza Me señala el dedo acusador Del amor, el humor y la decencia Soy culpable y no tengo salvación Nada puedo alegar en mi defensa Que castigo me ha de tocar Con mis siete pecados Hasta donde voy a parar Hay que mal me he portado Que castigo me ha de tocar Estoy desesperado Y ahora mismo le voy a contar Mis siete pecados Son amarte Extrañar Te soñar Te besaré Te tocarte De ser con tanta pasión Y no poder olvidarte Solo amarte Extrañar Te soñar Te besaré Te tocarte De ser con tanta pasión Y no poder olvidarte Nos vemos en una lista ¡Gracias!